Ya no tengo nada, ya no tengo mañana, mi destino se quiere arrocar por la ventana Me busco en un tren sin rumbo y empiezo a pensar que el motivo de la vida está en otro lugar En la luz no encuentro el camino, no encuentro motivo, más que en otra vida para seguir vivo Aquí vemos personas desplazadas por la guerrilla, desplazadas por los paramilitares Desplazadas por el ejército nacional, desplazadas por la policía nacional Somos personas víctimas de la violencia, yo tengo más de 40 años Sonrío ante la brisa, ante la prisa, de miles de personas buscando sonrisas Me camuflo entre una multitud de vidas humanas Y yo soñando hacer mi música los fines de semana ¿Qué cuánto me queda? Pregunta, dime cuánto tenía Si hoy día solo me queda tu compañía Yo pienso que el poder organizativo es capaz de hacer mucho más de lo que hace el dinero y lo que hacen otras cosas Este es una granja dentro de la ciudad y este es un espacio donde se puede venir Todo lo que está construido acá lo he hecho yo Aquí es muy complicado, es una situación social complicada Que no lleve papas Gracias 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 Gracias